Debo encontrar a mi papá, antes de que la mancha lo haga. Debo ponerlo a salvo. ¿Dónde podrá estar? ¿Y tú quién eres? Viajé a la luna. Vaya, eso no sonó nada bien. Pierdo la respiración. ¿Tienes garras? ¿Seguro que es un Spider-Man? ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? ¡Dime! Yo soy Maes Morales, y hace un año, soy el Spider-Man de mi ciudad. ¡La araña que te dio tus poderes no era de tu dimensión! ¿De qué hablas? ¡No debió morderte! ¡Estás mintiendo! Lo que no tiene un Spider-Man que lo proteja porque te mordió a ti en su lugar. ¡Tú no tenías que ser Spider-Man! Mientes, ni siquiera te conozco. ¡Eres un error! ¡Si no te hubiera mordido, tu Peter Parker estaría vivo! ¡Eres solo un niño que no tiene idea de lo que hace! ¡Te equivocas! ¡Ya no soy un niño! Todo el mundo siempre quiere decirme cómo debe ser mi historia. ¡Nah! Lo haré a mi manera. Me voy a caer. Me voy a caer. Debo salir de aquí. ¡No! ¡No!